Aquí se viene otra vez buscando Charlotte, aquí la tiene Swider Que toca atrás, va para Ruiz Toca el espanido, el metido para Reina Reina, el arco así le pega Reina El palo que sale insistía Gaines, que estaba en off Se volvía Ya no vale cuando intervenía Gaines Bueno, querían una prueba De lo que le decía Joselito